hola bienvenidos al canal organitos varios un placer para mí que usted esté visitando el canal nuevamente espero que este vídeo al igual que otros que hay en el canal le pueda ser de utilidad en esta oportunidad vamos a hablar de cómo preparar la foto carnet y las fotos selfish selfie con el tamaño que pide el int para renovar la licencia de segunda y de quinta no sé si exactamente lo mismo para la tercera y cuarta pero lo voy a mostrar la segunda y de quinta que fueron las licencias que aprendí pues a renovarla y lo bueno de esto que lo podemos hacer directamente desde nuestra casa y utilice una computadora windows eso sencillita con él me conecte a internet y desde internet pude hacer la renovación incluso el pago también de modo que si usted aprende a hacerlo lo se lo podrá hacer usted incluso por hacerse la otra persona porque la renovación no tiene que ser necesariamente usted sino que también podemos hacerse la otra persona en este primer tutorial lo hablaremos no de la renovación porque sólo vamos a ser dios quiera un tutorial futuro la los pasos y todo eso la página que vamos a entrar a ok solamente vamos a hacer un tutorial que necesitamos para poder hacer la renovación y quiero mencionarles que les doy muchas gracias y felicito al instituto y en este té de acá en la localidad porque el sistema es entendible es viable y se puede hacer pues no son sistemas difíciles y los requisitos se pueden llevar por eso pues lo felicito instituto y en este té de acá de la de este país pues no sé si serán de otro país igual pero por lo menos de acá donde yo vivo es lo felicito por ello bueno vamos a preparar la foto con la medida que pide él y en este té ok para las medidas vamos a buscar por aquí tengo una foto de lo que pide y el nt como debe ser la foto aquí dice que debe ser una autofoto aquí nos interesa es que debe ser clara y legible debe la foto se debe ver quién es y los datos de la cédula también debe ser legible las medidas deben de ser aquí estas medidas 448 por un lado y 336 px y 336 px esas son las medidas que lo grabamos el formato debe ser jpg no debe ponerse gorras ni lentes y nada que pueda hacer que su rostro no se vea con claridad muy bien entonces estas medidas recordemos 448 por un lado y 336 bueno vamos a hacer la foto así vamos de nuevo a la foto que tengo por acá la otra cerramos esta y vamos aquí solo carnet aquí tenemos bueno pero tenemos que entrar por dijimos que era por pein o que vamos a entrar paint buscamos aquí abrimos con pein ahí no sé usted lo quiere decir para pain no sé aquí abajo vamos a minimizar el ponemos la así tenemos que trabajar con esto aquí que se vea los extremos y todo porque muy bien vamos ahora quien dice cambiar el tamaño arriba no es si podemos que abrirlo bueno ahí se nos dejamos arriba donde dice cambiar tamaño y esta es lo que nos interesa cómo vamos a hacerlo aquí hay algunas unidades vamos a darle seleccionar donde dice píxeles px significa píxeles luego recuerden que había dos medidas 448 y 336 cuál será la horizontal o la vertical bueno la medida vertical es la medida que va a tener un mayor tamaño debemos ver la foto la parte así de abajo arriba en la debe ser la parte de la parte alta de la foto la parte de sería vertical entonces vamos a buscar aquí vertical y la parte vertical decía que era el número mayor entonces pulsamos allí borramos eso y ponemos 448 448 ah bueno tenemos que quitar aquí dice mantener relación de aspecto está pachado aquí quitemos el slash lo quitamos para que no nos varíe los números aquí entonces en la vertical ponemos 448 y en la horizontal se refiere a la parte ancha la horizontal debe ser más delgada entonces eso sería 336 336 bueno aquí le pongo estas medidas pero usted le va a colocar la que en su momento usted necesite ok recuerda que este tutorial es para el ndt pero pudiera ser que en el futuro haya una actualización que se yo y bueno pudiera ser que las medidas que dieron antes cambien entonces independientemente de eso las medidas las va a cambiar acá ok esta es una medida que estoy colocando acá pero supongamos que usted necesite otra medida usted la coloca estamos mostrándoles cómo cambiar el tamaño y el tamaño que usted necesita entonces bueno colocamos aquí el número quitamos la palomita esta aquí y le vamos a dar donde dice aceptar aceptar y dice que la foto se puso chiquitica por allá vamos a darle zoom y la foto quedó así mire vamos a un poquito menos así que se quedó no se extrañe porque así es como trabaja esa la foto que yo necesito quedó más alta porque quedó como estirada quedó como estirada quedó más alta la parte alta lleva 448 la parte más delgada que es a los anchos 336 ahora vean algo supongamos que usted tomó la foto pero bueno resulta que no quedó centrada y se le solamente debe tener un poquito de hombro y un poquito a los lados y un poquito arriba como vemos así la foto tiene se le ve mucho cuerpo y la foto carnet no es así pues no se le ve tanto el cuerpo bueno antes de hacer estas medidas tenemos que tenemos que cortar la foto antes pero para eso vamos a hacer lo siguiente vamos a darle para atrás aquí y quedamos como estamos vamos a trabajar primero con la foto original tomamos la foto original las medidas las vamos a hacer después minimizamos acá muy bien ahora vamos a buscar donde dice seleccionar seleccionar aquí rectangular y vamos a poner el cursor que pase un poquitico más arriba de la cabeza un poquitico más acá del hombro y un poquitico más de la barbilla un poquito aquí porque quizás por aquí un poquito más abajo del hombro ese es el tamaño que vamos a hacer bueno vamos a seleccionamos allí calculamos vea que aquí es entradita un poquito por debajo del hombro un poquito hacia afuera un poquito hacia arriba ese sería la foto carnet no incluye el cuerpo el pecho solamente los hombros y así la cara pero ahora que vamos a hacer vamos a poner el cursor en el medio seleccionado todo esto y lo vamos a arrastrar vamos a arrastrarlo hacia la orillita superior derecha arrastramos hacia la punta superior derecha esta computadora está lenta porque está grabando y todo eso pero bueno hasta ahí la soltamos un poquito más que quede en el caso y la soltamos ahí quedó para cómo hacemos para eliminar todo esto que está aquí note que aquí esta foto va a seguir manteniendo los píxeles que queramos pero bueno eso lo vamos a cambiar ahora cómo hacemos para eliminar todo lo que sobró bueno mire fácil ponemos el cursor acá en esta esquinita y cuando salga la flechita vamos a pulsar y arrastramos 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 sea para abajo o para los lados arrastramos fíjese que nos dé la misma medida de la foto arrastramos y lo vamos a colocar vamos a hacer un cuadre allí y luego soltamos ve a soltarlo se nos redujo la foto pero mira aquí me quedó un poquito de blanco entonces vamos otra un poquito más un poquito más y suelto ahí ve que la foto tiene la foto la foto está foto carnet listo entonces ahora le vamos a dar aquí arriba dice así como está vamos a cambiar el tamaño ok fíjese este primer paso y queda así como una foto carnet ahora vamos para cambiar el tamaño mismo el tamaño le quitamos acá la palomita esta el slash se lo quitamos porque si no ponemos un número bajo y se afecta el de arriba entonces vamos a donde dice píxeles nunca debemos olvidar que debe ser en píxeles si mejor le damos píxeles luego ahora si la horizontal es la medida acordamos más pequeña 336 repítelo para que no se lo olvide y la parte alta la vertical es el número mayor entonces sería 448 listo y ahora le damos a aceptar lo demás no lo vamos a tocar solamente trabajaremos con esto con este dato píxeles el horizontal y el vertical le vamos a dar a aceptar la foto se puso chiquitica lo vamos ahora aquí abajo en zoom vamos a acercarla y vean cómo quedó la foto muy bien ahora vamos a guardarla esa nos va a servir para nuestro trabajo aquí no le vamos a dar arriba a guardar en el cassette sino dice archivo damos archivo y le vamos a dar guardar como no le vamos a dar aquí guardar porque si la vamos a guardar solo vamos a modificar la foto original no entonces vamos dejamos la original y vamos a guardar como entonces pulsamos ahí en guardar como y vamos de una vez a seleccionar imagen JPG pulsamos ahí se nos abre y bueno usted le pone el nombre ahí dice coloque el nombre dice foto carnet suya foto carnet cédula no no foto carnet rostro ya por si acaso y abajo donde dice tipo ok usted lo seleccionó pero por si acaso le da aquí a la flechita y escoge la que dice la cuarta cuarta de abajo hacia arriba bota pg entre paréntesis jpg no sé qué no sé qué esa es la que va a seleccionar bota pg selecciona y luego le da bueno aquí yo quiero seleccionarlo vamos a ver dónde la quiero guardar voy a escritorio la voy a guardar en cédula abre una carpeta nueva para que la guarde allí cédula le da abrir y luego guardar bueno ok vamos ahora si que le damos para atrás aquí y ya estamos en la imagen original cerramos dice guardar los cambios no 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 porque a usted le interesó fue la imagen que ya guardó búsquela por aquí ya le puso nombre foto carnet rostro vamos a abrirla a ver cómo quedó y ahí está esa foto es la que usted va a utilizar para renovar su licencia ahora vamos a preparar la foto con la cédula la foto carnet con la cédula foto carnet con la cédula quedamos ahí y aquí está pero bueno vamos a darle igual con abrir con pain esta vez lo voy a hacer más rapidito porque ya ustedes ya vieron como ya vamos aquí minimizamos minimizamos abajo alejamos 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 listo primero que vamos a hacer es ubicar la foto le damos seleccionar seleccionamos la foto esta vez que se nos vea parte aquí de la mano y todo eso bueno esto está casi lista pero por si acaso vamos a hacerle la cosa ahí suelto esta quedó casi perfecta pero igualito vamos a hacer el trabajito reducimos ok supongamos que haya quedado así volvemos cuando salga la flechita la arrastramos y esperamos como aquí quedó una rayita abajo vamos a darle un poquito más hay que sacar esa rayita ah bueno ahora falta cambiar el tamaño vamos a cambiar tamaño píxeles arriba píxeles luego en horizontal que es la medida menor bueno primero que quitarle aquí mantener relación de aspecto quitamos el eslace 336 y la vertical el número mayor 448 448 448 le damos aceptar listo ahora le damos archivo guardar como vamos a suponer que no vamos a elegir nada de esto vamos a guardar como igual se va a abrir la ventana le ponemos el nombre vamos a colocarle este foto con cédula lista pongale así no importa y en tipo coloque JPG esta esta que está aquí seleccionela y le da a guardar ok ahora cerramos esta imagen que está esta que está chiquitica la vamos a guardar pero ah pues no guardar no le vamos a dar dice la X arriba la X cerramos y ahora vamos a ver la la que arreglamos selfie cédula ejemplo no holanda no foto cédula lista esta damos dos clic y ya tenemos lista una foto aquí ya tenemos lista las dos fotos si usted busca acá usted pone en el cursor allí y fíjese lo que le dice Windows dice que es un elemento archivo JPG por ahí vamos bien y dice abajo dimensiones 336x448 no importa el tamaño entonces bueno ya aquí estamos bien ahora vamos con la otra igual archivo JPG dimensiones 336x448 de esta manera le podemos dar aquí donde dice propiedades y aquí nos dice los datos le dice detalles detalles aquí te dice que las dimensiones son 336x448 píxeles ancho 336 y alto 448 tenemos que a juro colocar la foto carnet y la que tiene la cédula con estas dimensiones porque de otra manera el sistema no va a renovar su licencia una de las cosas que hace que la gente no renove la licencia es porque no coloca las mejor dicho no coloca las fotos como dice que le piden de esta forma hasta aquí le doy el tutorial en guardanitos varios ya en el canal creo que aparece un video o un tutorial hablando un poquito de la foto pero este es otro quizá hay detalles aquí que no se lo muestro allá o quizá no ha visto el otro pero este le beneficia bueno suscríbanse compartan los videos alguna ayuda económica bueno por ahí aparece el final cómo hacerlo y hasta un nuevo video en ordenitos válidos y